Seguimos en el circuito y lo que queremos llamar la atención es que aquí, en la República Dominicana, dada esta situación de que tenemos algunas de las orientes, tenemos que reforzar la atención entera, usamos a la carilla, a la cifra y el coquísimo, pero al mismo tiempo acelerar el proceso de la formación. Y eso no puede ser solo una tarea del gobierno, es una tarea de toda la sociedad Dominicana. Y la fuerza del pueblo quiere contribuir a eso, no solo con sus locales, sino también trasladando a personas que vayan a la suerte de la producción.